Buenas noches Candilazona VIP Con Fania 97 Y se lo vamos a dedicar a toda la gente que gracias Noche a noche les decimos gracias por todo el apoyo Que Dios me los bendiga Nosotros Fania 97 sin ustedes simplemente No seríamos nada Mañana todo gratis San Pablo del Monte Tlaxcala Carmelita Niñas de Crisac Cumbia Cumbia Dice El sabor Ahora Aña 97 Michelin de Sacudita El amor de mi Es quien me espera en la paz El rique camacho Y tomo un besito Menos de Chepo Y mar y sentimiento Entre las colas Y al mar Como su costa Mercado Toda la vida Se alegra verme En la noche de luna Andi Sabon en roda La buena vida Mar que se mueve Y sobrana de paureza Por la sabora Añito 97 Para el joven Somo y Tessi Gruntito fresita Para el joven Alvin y Beini Para Andi Chely Esta noche No ¡Penina! Suave Suavecito Paña 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 Y que asuntilo que Pienso Seguirrequipan 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 ¡No! Aña Noventa y siete ¡Ahora! Por ahí en Andito ¡Penina! Paña Y que asuntilo Juanita Catita La paña Viene en baño La esposa Erga Zamora Mor Amor Para Quintalmiche Hernanita Lita Paña Noventa y siete Ya lo viste Señorito Para Entre las Lilian Núñez Ania Por Emiel De Tepa Hidalgo Llegaron Diablos Loco Es el duque Para dulces Es la lluvia de sabor Y sabor Por alquiestrés Si mi barca Con pedos perretes Llego a la lupana Pa' la valeria Hasta Pachuca y Gras La zona vía Aití En placa Sin viento en las ruedas Impresionante para Cristian El famoso Y toda la vida Patria Ani Señorito La segunda Presión Tecero La bella Tinaje Cholulita La ropera Solidera San Pacito Y pelucas Para Lucas Treces Y la bella Dulces Patria 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 Y el famoso Deke retipa Deke Tema Y que va a engañar Día 97 Día 97 Espera ya mi regreso Para mi amor, amor, amor Derme llegar Y esta noche de luna Para ustedes esta noche Mi corazoncito azul Amarcito rojo Día 97 La mujer de mi vida Moreno Los bellas que lo vigieron Para no ver si no es que es El miedo Moreno La bella piedra En los albarios paña nueva y ya Para Alexis el amor de su vida De la bella Xochis Ahora Y esta noche de luna Saludos desde Tijuana En temas palabras rojas En el blanco rojo Los colores muy valiosas Aquellitos más es Los chicos del planeta Para comer su pequeño vener Con el lobo cachorro Toda la vida paña Saludos Lilian Núñez Desde California Para ya dejas Ciudad de México España no va a ir a llorar El impresionante sonido Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!